Yo te acompaño y nadie te hará daño Sonreír que aquí estoy para ti Hoy me visita mi abuela hermiña Me acompaña del más allá Oigo su risa con mis noticias Y hace ceniza la soledad Sigue camino, pequeña Es tu destino, risueño Yo te acompaño y nadie te hará daño Sonreír que aquí estoy para ti Ella recibe frases bonitas Con su acento del litoral Sé que algún día entre familias Su alma y la mía se abrazarán Y sigue camino, pequeña Es tu destino, risueño Yo te acompaño y nadie te hará daño Sonreír que aquí estoy para ti Sonreír que quieras llorar Que el tiempo sabe curar Y cuando no sepas a dónde mirar Mira al cielo Aquí te tengo Yo te acompaño y nadie te hará daño Sonreír que aquí estoy Increíble el timing Para ti Increíble, increíble Espectacular Un aplauso muy muy fuerte para Silvina Moreno Muchas gracias Es para mí un honor y un placer Compartir con vos esta noche y con ustedes Este ciclo al que le tengo mucho cariño Y a vos también te tengo mucho cariño De conocerte hace tiempo ¿Hace cuánto nos conocemos? Vale decirle ¿2009? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Ocho? Sí Claro, 2008 En Boston te conocí ¿2008? Una niña Una niña hablando de iglesias, gospel y todo ¿No? ¿Te hablé de eso? Sí, porque yo tocaba gospel en ese momento en New York Y vos, sí, es mi sueño No sé, me gusta Whitney Houston Tu pasado Cuando cantabas en inglés más Y hemos tocado a través del tiempo Y para mí es siempre un gustazo Y de hecho Tengo un recuerdo muy lindo de nuestra familia No vos y yo como familia Sino nuestra familia por allá Escuchando tu música Ay, sí Cuando Hasso estaba en la panza Cuando nació Nos acompañaste mucho Entonces siempre es un gustazo enorme para mí Para mí es un placerazo Andy, es un genio Miren el ciclo que armó Andy Es espectacular No hay nada acá como esto ¿No? Es como que no hay Siento que no hay nada donde Donde podamos ir Las cantantes y los cantantes a A cantar sin filtro ¿No? Como que es muy lindo Es decir, la oportunidad de que cada jueves Se pueda subir una persona nueva Y conocer voces nuevas Para mí eso es espectacular Así que gracias por traerlo Gracias Andy Por volver a Argentina ¿Qué les parece si hacemos unos loops? A ver qué sale Gracias a mí Gracias a mí Gracias por ver el video. Esta canción dice esto en un momento. Ya voy a olvidarte desde la raíz. Tengo que arrancarte desde la raíz. Ya voy a olvidarte desde la raíz. Tengo que arrancarte. Te voy a olvidar. Te lo prometí. Te voy a extrañar. Pero es mejor para mí. Dame un poco de tiempo. Solo un poco de tiempo. Dame un poco de tiempo. Solo un poco de tiempo. No quise soltar. Son años de ti. Son años de ti. Me vas a faltar. Te voy a olvidar. En ocho sin dormir. Dame un poco de tiempo. Solo un poco de tiempo. Dame un poco de tiempo. Solo un poco de tiempo Desde la raíz tengo que arrancarte Desde la raíz ya voy a olvidarte Desde la raíz tengo que arrancarte Desde la raíz ya voy a olvidarte Desde la raíz Y aunque te vean todas partes Una sombra alucinante de lo que pudimos hacer Y aunque me cueste abandonarte Cómo soltar a un gigante para que puedas crecer A esas palmas, ey Dame un poco de tiempo Solo un poco de tiempo Dame un poco de tiempo Solo un poco de tiempo Desde la raíz ya voy a olvidarte Desde la raíz tengo que arrancarte Desde la raíz ya voy a olvidarte Desde la raíz Desde la raíz Tengo una historia con esta canción Nunca la canté en vivo Ah, sepan disculpar si... Porque no es mía Esta canción se llama Felicidad Es de una banda de reggae Se llama Gonduana En Chile Y a mí me hace muy feliz Y venía hace tres semanas Manejando Manejando, escuchándola Se vieron cuando vienen nenestras De que la canción Lo sube al cielo Dije Che, existen las redes sociales Me fijé en Spotify Porque se pueden fijar Quién escribió esta canción Me dio mucha intriga Quién es la mente genia Que escribió esta canción Y aparece Quique ¿No? Que es el cantante de Gonduana Y lo busqué en Instagram Para decirle Que me copaba la canción Y le dije Te escribo para decirte Que amo esta canción Ay, me encanta Mientras hablo Claro No, no, no Me encanta, me encanta Pues nada Hay mucho silencio Y Quique me contestó A la hora Hola Silvana Qué buena onda No sé qué A mí me encanta tu música Y yo ¿Qué? ¿Qué? Una locura Y vi que me seguía No sé Fue algo muy raro ¿No? Que hoy pasa Que yo no sabía Que Gonduana me seguía Y me dijo Felicidad Es una canción Que le escribí A uno de mis hijos Y me la subió más todavía Qué lindo Es sobre Sobre tener No quiere decir nada No estoy tratando De anunciar nada No estoy tratando No estoy tratando No estoy tratando ¡Gracias! 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 Con tu sola presencia yo no quedo atrás ¡Oh! Por siempre junto a ti un día tú me dijiste Dice... Ya no estoy triste, ya no estoy triste, ya no estoy triste Es que me enseñaste que el amor existe Dice... Ya no estoy triste Ya no estoy triste ¡Felicidad! Eso es lo que tú me das Cada mañana al despertar Desde ti y para siempre ¡Felicidad! Eso es lo que tú me das Cada mañana al despertar Desde ti y para siempre ¡Felicidad! Eso, Andy ¡Felicidad! ¡Felicidad! Eso es lo que tú me das ¡Felicidad! Cada mañana al despertar ¡Felicidad! Desde ti y para siempre ¡Felicidad! 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 Y además participando Me parece que estuvo buenísimo ¡Felicidad! ¡Felicidad! Para Martú en el sonido Para Martú en el sonido Aparte contamos Con un equipo hermoso Que va creciendo cada vez Y para mí es una ¡Felicidad! Y un orgullo Abus en el streaming A cuatro cámaras Y también Pablo López Ruiz En la grabación de sonido Y la mezcla Es un lujo para mí Y ustedes Quiero contarles que hay un micrófono Por ahí atrás ¿Sí o no? Pablo Por allá Que está disponible para coros No se preocupen Que no sale acá Pero preocúpense Porque sale En las redes Así que si son cantantes Y quieren darlo todo cantando Más por esa zona Van a encontrar un micrófono ¿Sí? Muchas, muchas gracias Vamos a hacer un Un loop Está bien Hace eso no Ahí las risas quedan Un loop Un loop Un loop No Un incapacito Un loop Un loop Sincronización Andrea Oroz 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 Cada vez que digo, vamos a improvisar, después digo, ay no, Silvina, no, estás loca. Porque en mi casa estoy resuelta, después con un público adelante. Bueno, les cuento que en una semana, saco una canción nueva. Es una canción que la grabé con una artista mexicana, que me encanta, es una genia. Y tuve la suerte de trabajar con ella en esta canción. Es una canción que escribí en cuarentena. ¿Cuarentena? Y se la mandé. Y dije, bueno, a ver si ella quiere sumarse. Y se sumó. Y me fui a México y grabamos un video. Y sale el jueves que viene. Se llama Pedestal y es con Jimena Sariñana. Así que ahora la van a escuchar bien peladita. ¿O crees que hago un grupo? Sí, me hace la burla. Cuando solté. ¿Cuándo te va? ¿Cuándo te va? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo te va? 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 Mujer, tapando con la mano toda esa luz, sol de verano, tiempo sanador, cantarán al agua Juan Luis Señor, no estaba tan mal, no verán bien en mí, al final, soledad, soledad Nadie te lo dice en realidad Puede ser difícil animarse a saltar Cuando te vi salir de ahí y supe que ya no sería la misma la vida Y es que te vi salir de ahí Supe que yo no, ya no sería la misma la vida Necesito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No te acostumbrás, pero sí. Pero quien no agarra un bajo antes es como, ¡ah! Entonces este tiene unas cuerdas de hule que son muy lindas. Quiero contarles mientras Silvi afina lo que va a pasar en el próximo set. Pronto vamos a hacer un break porque va a terminar este set desafortunadamente. Todavía falta un poquito. Y quiero contarles lo que va a pasar. Vamos a hacer un break. Pueden comer, pueden tomar algo. La comida es deliciosa acá. También hay para beber. Y después va a aparecer el segundo set que es el bajo bar. En donde vamos a tocar músicas espontáneas, sin ensayo. A dúo, bajo y voz. Y generalmente ofrezco que quienes quieran cantar se acerquen y vemos si hay lugar. Pero en este caso está recontra llena la lista. Así que si no me hablaron antes con cierta anticipación algunos días atrás. Pido Mildis. Ya de por sí va a estar largo el segundo set. Pero les cuento que esto ocurre todos los jueves. Entonces igual, si me hablaron para cantar, porfa acérquense porque cerramos la lista. Así que si me hablaron, acérquense igual aunque hayamos confirmado. Ahí está llorando alguien que se quedó afuera de tu set. ¿Querés cantar? ¿Cuál querés cantar? ¿Qué te gustaría cantar? ¿Qué te gustaría cantar? Real. Ay, espectacular. Bueno, la hacemos para... Después de esta que acabo de afinar la guitarra. Después la hacemos real con Alma. Perfecto. Esto se llama péndulo. Si alguien se la sabe, también. ¿Sí? Sí, sí, vengan, vengan. ¿No? ¿A cantar? Re, dale. Acá hay micrófono. Ah, esto lo tendría que haber hecho desde el principio del show. Vengan a cantar todas las canciones. Me encantan, me encantan. Un aplauso, un aplauso. Ven acá, acá ven. ¿Y cómo es tu nombre? Eli. Un aplauso para Eli. Bien, esto es péndulo. Vamos viendo cómo sale. Como un péndulo, vuelo, vuelvo yo. Vuelves algo de tu imaginación. Como un péndulo, bailo alrededor. Un día es claro, al otro no entiendo el amor. No me sueltes más, que al lado tuyo quiero estar. No quiero pensar, siempre que lo hago, vuelvo a mirar. Me descende titilante. Me descende titilante. Como el agua que impacta cada hueco De mi corazón se embriaga de tu voz No me sueltes más, que al lado tuyo quiero estar No quiero pensar, siempre que lo hago puedo arruinar El presente titilante El presente titilante ¡Genia! 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 ¡Qué linda voz! ¡Epectacular! ¡Genia total! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Epectacular! Un aplauso muy grande Bueno, ahora vamos a invitar a Alma Sí, me encanta Obvio, re Pará, a ver Después de esta, va, cuídame Ah, ya les dije Pero bueno Claro Ya es bueno Ya estamos llegando al final del set Sí, es que no quiero abusar Además yo sé que esta maquinita roba mucho tiempo Como que, yo me re entretengo Pero yo sé que roba tiempo Les agradezco mucho por venir hoy La semana que viene sale esta canción Y mi disco sale a principios de noviembre Y vamos a festejarlo en mi seto el 12 de noviembre Así que están súper, súper invitadas, invitados Hoy me animé a todas canciones que nunca toco Esta canción no la hago desde que iba a Berkeley Que Andy me conoció ahí Y yo decía Si esta canción algún día la hago En Buenos Aires me van a linchar Porque es un tango Pero ya está Ya fue Ya volví hace 10 años Y bueno, ¿por qué no? Me lo permito Vamos a ver qué sale Esto es Cambalache Qué mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafados Contentos y amargados Valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo olor Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traído Ignorante, sabio, chorro Pretencioso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplazados Ni escalafón Los inmorales Nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo Que si acura Colchonero Rey de bastos Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con Toscanini Vázcar, Faso y Napoleón Don Bosco y la Millón Carnera y San Martín Igual que la vidriera Irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable Sin remache De llorar la Biblia Junto a un calefón A ver esta parte como dice Siglo XX Cambalache Problemático y febre La gran frase El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale no más Dale que va Que allá en el horno Se vamos a encontrar No pienses más Siente a un lado Que nadie importa Si naciste honrado Si es lo mismo El que labura Noche y día Como un buey Que el que vive De las minas Que el que mata Que el que cura No está fuera De la ley Un aplauso para Silvina Moreno Fuerte, fuerte aplauso Ahora si nos vamos Vamos entrando al final Esta fue la última canción La que acabamos de tocar Y entonces Este es el momento Que ustedes piden otra Nos quedó real Ah, cuídame con Alma Tiene que invitar a Alma Y pedir un fuerte aplauso para ella Hola Ay no, que sueño Le voy a mandar el video a mi papá Voy a estar muy contento La dedicamos a tu papá ¿Cómo se llama tu papá? Marcelo Perfecto A Marcelo Como mi abuelo Eso no rimó Vamos a dedicársela a Marcelo A Ricardo Y a No, a tu papá A José A los papás Les papás Puedo decir algo Perdón, perdón Te voy a interrumpir No, no es esto Es que me hice las uñas Me quiero morir Sí Yo nunca me hago las uñas así Nunca me las hago así Porque me estoy yendo a hacer unos videos A Brasil Pasado mañana Y quería irme Y después dije Tengo bajo bar ¿Qué voy a hacer? Bueno, Andy toca todo Y después no Como que yo quise tocar también Y bueno, estoy como luchando un poco Pero espero que me tengan paciencia Gracias Perdón Al Miss Estamos Al Miss Como una pluma Que trajo la marea Es una luz Del centro del planeta Viniste Para quedarte Como el canto del mar entristecido Me fui pintando en trazos tan sencillos Viniste Para enseñarme Cuídame Como un mortal Me dejaré Al fin atraparé En los brazos de un gigante Cuídame 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 Como un mortal Me enamoré Fui invocando Este canto Que te siente En un abrazo En un abrazo Me desaparezco En tu perfume Encuentro el consuelo Viniste Para enseñarme Y los secretos Y los secretos Que guardan estas nubes Se entretejan Quiriendo Queriendo revelar Que viniste Y no me abandonaste Cuídame Como un mortal Me dejaré Al fin Atraparé En los brazos De un gigante Cuídame 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 Como un mortal Me enamoré Fui invocando Este canto Que te siente Los astros No son Orillas Son calmas Que nos giran El agua pasto Y el cielo Cambian de color Y en un suspiro Desaparece El dolor Cuídame Cuídame Como un mortal Me enamoré Al fin Atraparé En los brazos De un gigante Cuídame Como un mortal Me enamoré Y fui invocando Este canto Que te siente Fui invocando Este canto Que te siente Fui invocando Este canto Que te siente ¡Ah! Un aplauso para Silvi Moreno. Muchas, muchas gracias. Gracias Silvi por venir, hermoso. ¿Cuál? ¡Felicidad! ¡Ah! ¡Felicidad! ¡Ah! ¡Felicidad! ¡Ah! ¡Felicidad! ¡Ah! ¿La sabés? No, no importa, ya fue. ¡Ya! ¡Andy, pues! ¡A todos los momentos! Ya fue. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a hacer un poquito de la universidad. Eres viento imperfecto, tanto silencio que quiere hablar. Me desvola tu universo, toda esa luminosidad. Y a veces no lo soporto, y a veces te quiero matar. Pero aún así no cambiaría nada. No, 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 no. ¡Ah! Pero aún así yo salgo aquí, al final sin pensar. Oh, sin pensar Y pierdo la grave Por momentos de intimidad Tanta postura En los ojos de verdad Y a veces te quiero matar Pero aún así no cambiaría nada Pero aún así yo saltaría al mar Sin pensar Oh, ya, ya No andar sin pensar Oh, ya, ya, ya No andar sin pensar Oh, ya, ya Gracias por estar acá Gracias Nos vamos con la despedida Ah, esto es Esperanza Perdón, es que me recibí con la clave Perdón, perdón Estoy en Júpiter ahora Entonces no, ni idea Me saca el cuaderno A ver, ¿cuál es? La despedida Ahora sí, ya Ya Dejo de acaparar el escenario Perdón Ya Vamos con este Una Un poquito de las dos Un poquito de las dos Ah, bueno, dale Dos, tres, dos, tres, dos, tres Y... Me despedida, perdón Ok Ella sale apurada Con sandalias mojadas Corriendo el tren Ella sabe que mañana Es el último día Que te anda con él No se permite llorar No se permite ni crejar Para, para, para Quiere tener la suerte De sentirse fuerte Para, para, para No aparezca Nunca en su vida Le rezó a nadie Pero al cielo Miró Si hay una Que te pueda Oírme Y do Cuídemelo Y sabía el otro día Que era hora y dolía Decir adiós Ella no quiere soltarlo Le da pánico Dejarlo Sin amor No se permite llorar No se permite ni quejar Para, para, para Quiere tener la suerte Sentirse fuerte O aparentar O aparentar Si hay una Que que pueda Oírme Te cuido Por favor Cuídemelo 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 Muchas gracias Increíble Esta es una canción Que hice con la Catalina Y acá tengo un gran coro hoy Así que Me van a hacer de la Catalina Así me enseñaron A bailar La murga uruguaya Es re difícil Se terminó Caen las hojas En compasión Esa mañana Que diluvió Llevaste tus cosas Y entre ellas Mi corazón Otro naufragio Otro fracaso Irónico Cuando creía Que no pasó No moriría Ni un solo día Solo quiero saber Si todavía Si todavía Queda un poco de amor Queda un poco de amor Si todavía existe Alguna ilusión Es que te encuentro un día Y te vuelvo a dar mi corazón Una canción Una canción Puede que caerme un poco el dolor No siento tanto sin moto Y vos No va a acostumbrar Culpa de nadie Soy un desastre Soy un desastre No olvidé Es eso Me siento mi tía Irma Un momento Un momento Solo quiero saber Saber, saber, saber Si todavía quedo un poco Si todavía existe alguna Esperanza Si me estás olvidando O extrañando Solo quiero saber Si todavía quedo un beso No había No había Existe alguna ilusión Y dice así Es que te encuentro un día Y te vuelvo a Esperanza Tengo un poco de esperanza Solo un poco no hace nada Vamos de públicos Esperanza Lairaira Tengo un poco de esperanza Lairaira Laira No hace nada Lairaira Vivo por esta selada Lairaira Solo quiero saber Si todavía quedo un poco de amor Si todavía existe alguna ilusión Por esta esperanza Un poco de esperanza Solo quiero saber Solo quiero saber Si todavía quedo un poco de amor Si todavía existe alguna ilusión Una ilusión De que te encuentre un día Y te vuelva Esperanza Tengo un poco de esperanza Solo un poco no hace nada Vivo por esta esperanza Un poco de esperanza Esperanza Tengo un poco de esperanza Solo un poco no hace nada Vivo por esta esperanza Vivo por esta esperanza Un poco de esperanza 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 ¡Suscríbete! 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 En el día de la mañana, en el día de la mañana, me sentí tan inspirado. Y cuando sabía que tenía que enfrentar otro día, me hizo sentir tan cansado. Y cuando sabía que tenía que enfrentar otro día, me sentí tan cansado, me sentí tan cansado, me sentí tan cansado, me sentí tan cansado. Y cuando sabía que tenía que enfrentar otro día, me sentí tan cansado, me sentí tan cansado, me sentí tan cansado, me sentí tan cansado. Cause you're the key to my peace of mind Cause you make me feel Yeah, you make me feel Yeah, you make me feel Like a natural woman Oh, baby, what you done to me? Oh, you make me feel so good inside And I just wanna be You make me feel so alive Yeah, you make me feel Yeah, you make me feel Like a natural woman Yeah, you make me feel Yeah, you make me feel Yeah, you make me feel Like a natural woman Yeah, you make me feel Yeah, you make me feel Quiero invitar a Pame Y pedir un aplauso para ella Yeah, you make me feel La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 en un mundo de fútbol breaking us down when the odds should let us be it belong to you and me yeah oh it's your love how deep is your love i really meant to learn cause we're leaving in a world of foes breaking us down when the odds should let us be it belong to you and me how deep is your is your love whoo 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 Quiero invitar a Delfina Sinatra. Qué presión el apellido, por Dios. Pero es cierto. Es mi apellido de verdad. Soy la nieta perdida. Si no canto lo que siento. Me voy a morir por dentro. Debe gritarle a los vientos hasta reventar. Aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco en el mar. Pues mi carne ya no es nada. Y de fusionar mi resto con el despertar. Aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo. La canción. Barro tal vez. Es que esta es mi corteza. Donde el hacha golpeará. Donde el río secará. Para callar. Ya me apuran los momentos. Ya mi cien es un lamento. Mi cerebro escupe. Mi cerebro escupe. Que al final del historial. El comienzo que tal vez se reprenderá. Si quiero me toco el alma. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar. Aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo. Canción. Barro tal vez. Es que esta es mi corteza. Donde el hacha golpeará. Donde el río secará. Para callar. Es que esta es mi corteza. Donde el hacha golpeará. Donde el río secará. Para callar. Donde el río secará. Ya. 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 aplauso para Delfina Sinatra quiero invitar ahora Paz Díaz Pachi pedir un fuerte aplauso también gran artista mi nombre es Paz y vamos a cantar una canción que se llama Best Part si la saben porfa canten no puedo hacer los coros como recién pero que eso sea You don't know babe when you hold me and kiss me slowly it's the sweetest thing Mmm, and it don't change If I had it my way You would know that you are You're my coffee when I need in the morning You're my kinder when the rain when it's pouring Won't you give yourself to me, give it all I just wanna see how beautiful you are You know that I see it, I know you're a star Where you go I follow, no matter how far If life is a movie, then you're the best part Oh, you're the best part Oh, is the sunrise And those brown eyes You're the one that I desire When we wake up And we make love It makes me feel so nice You're my water when I'm stuck in the desert You're my time when my head, when my head hurts You're the sunshine of my life I just wanna see how beautiful you are You know that I see it, I know you're a star Where you go I follow, no matter how far If life is a movie, then you're the best part Oh, you're the best part If you love me, won't you say something If you love me, won't you If you love me, won't you Say something If you love me, won't you Love me, won't you If you love me, won't you Say something If you love me, won't you If you love me, won't you If you love me, won't you Say something If you love me, won't you Capo Andy Gracias, un placerazo Un aplauso para Paz Quiero invitar a dos personas también especiales A Lucas, un bajista Mar, con otro bajo más Qué hombre Y a Delphi también Delphi, vivir así Buenas 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 Si seventy 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 seventy, uno, dos, tres, tres... ¡Ahahy ohayy! Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria Vivir así es morir de amar Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida La colía Vivir así es vivir de amar Se mendigan en sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que esa Melancolía Melancolía Siempre creerá de mi ser Mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria Vivir así es morir de amar Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Me la colía Vivir así es morir de amar Soy bendiga de sus besos Soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso De la colía De la colía Vivir así es morir de amar 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 Gracias. 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 Un aplauso para Rocío y para Lucas también en el bajo. Gracias. Quiero invitar a Juliana y pedirle un fuerte aplauso. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Puedes decir-te o no hablaras? ¿Puedes decir? Bien. Muy buenas. Legislación Yashlin starters. ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no No, 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 no Quiero pedir un aplauso para Lautaro Mayor ¿Qué tal? Buenas noches Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Me pones toda tu atención Que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado Te quiero Y hasta creerás A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer un aplauso para Lautaro quiero invitar a un amigo también a dos amigos en realidad un aplauso para Mau y también a Gastón Bassi gran valor argentino de la música y de la vida vamos a hacer un tema hermoso buenas yo todo nervioso venía porque va a ser mi debut cantando así solo y momentos previos estoy emocionado le digo a Andy con el original en dos me dicen no, no, está en sol pero empiezan dos si dale Andy no me vas a pensar ahora cántenla conmigo no somos más que una gota de luz una estrella fugaz una chispa tan solo en la edad del cielo no somos lo que quisiéramos ser solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo calma todo está en calma deja que el beso deja que el tiempo cure deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo no somos más no somos más que un puñado de mar una broma de Dios un capricho del sol del jardín del cielo no damos pie entre tanto tic-tac entre tanto big bang solo un grano de sal en el mar del cielo calma todo está en calma deja que el beso dure deja que el tiempo cure deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo la misma edad que la edad del cielo calma todo está en calma deja que el beso dure deja que el tiempo cure deja que el alma deja que el tiempo cure deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo No me smelta Smelta No me smelta No me smelta Un aplauso para Gaston Y para Mau también Quiero invitar a José Dale, Joseph Estamos llegando al final Y quiero también pedir un fuerte aplauso nuevamente A Martin en el sonido También para Agus En el video streaming A Pablo López Ruiz También en la grabación y en la mezcla Si subieron a cantar Pueden pedirme después Los videos con el audio Para subir y triunfar en redes Están buenísimos A cuatro cámaras Aguante la música Y estas posibilidades que tenemos Si les gustó el ciclo Estamos todos los jueves Ahí van a ver un QR en la salida Que dice bajo área y un QR Está la programación de septiembre Y también opciones para que se sumen Nuevamente gracias Gracias No estamos en el final final Pero quería decirlo Muy buenas noches Este es Naki Pop Así que Siempre invitadísimos Pistones de un curioso motor De humanidad Resortes viejos Resortes viejos De este amor Que va Memoria hostil De un tiempo De paz Sin paz Narices Narices Frías De una noche Atrás Besos por celular Las momias De este amor Piden El actor De lo que fui Pantalla Pantalla De la muerte De la Canción Proyectos De un nuevo Espagueti De rock Ciclope Ciclope De cristal Devora Ambición Vomita Modelos De ficción Remontar El barrilete En esta Tempestad Solo hará Entender Que Ayer No es Hoy Que Hoy Es Hoy Y Que No soy Actor De lo Que Fui Número Remontar el barrilete en esta tempestad Solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui Un aplauso para José y para Mau también en el bajo Quiero invitar a Mora, vamos a hacer un tema original Que no conozco, pero creo que va a funcionar, tengo fe Gracias Andy por tu generosidad Vamos a hacer, esta canción la escribí en un momento muy difícil Y bueno, me ayudó un poquito a salir de ese momento Se llama En Blanco En Blanco No quisiera estar a veces Con la pureza flor de miel Para pintar las almas grises Darles color con mi pincel En blanco desde la mañana Con la sonrisa en tu voz Despierta luz en mi ventana Y brilla todo lo que soy Quiero estar en blanco Y así ver tus colores Quiero estar en blanco Pintar mis emociones En blanco En blanco Cuando el sol se esconde Y se oscurece la canción Se van perdiendo las miradas Y se desnuda tu dolor En blanco En blanco Cuando ya no hay luces Ni esperanzas por llegar En un abrazo ser los uno Quiero estar en blanco Iluminando lo demás Quiero estar en blanco Y así ver tus colores Quiero estar en blanco Soltar mis emociones Soltar mis emociones Poder formar un arco iris Con un solo color En blanco juntos Vos y yo Quiero estar en blanco Y así ver tus colores Quiero estar en blanco Soltar mis emociones Y así ver tus colores Maravillosos y maravillosos Y llegamos al final Y quiero invitar Como Silvi no está Quiero invitar a ustedes Que vengan acá al escenario Quienes subieron a cantar Y hacemos un tema épico Hippie Hippie no sé tal vez Un tema medio épico Para cerrar Vení Mateazzi Te quedaste al final Vení, vení ¿Qué hacemos? ¿Qué es un tema? ¿Qué es hacer? Hey now ¿Cuál? Hey now O puente ¿Hacemos? ¿Qué? ¿Más arriba? Que esos dos todavía Acá hay un micro Vengan, vengan Arriba al escenario También personas Cantantes Cantantes Eli, vení O sea No importa que no hayan Cantado en el primer set Pueden Sí, Piedrina Vos también Invitades Full Bien Sí Vamos mi menor ¿Parece? The moment I wake up Before I put on My makeup I say a little Pray for you What can be my hair Now And wondering What dress to wear Now I say a little Pray for you Forever Forever And ever You stay in my heart And I will love you Forever And ever We'll never be apart Oh how I love you Together Together That how it must be To live without you But only mean heartbreak For me For me For me I run for the vizier While I write And I think of vizier And say a little And say a little Pray for you Forever 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 And ever You stay in my heart And I will love you Forever And ever We'll never be apart Or how I love you How I love you Together 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 That how it must be To live without you Would only mean heartbreak For me For me Oh my darling Believe me For me there is no Oh my meaning Oh my god About you Please love me too Answer my prayer Answer my prayer Answer my prayer Now baby Oh answer my prayer Answer my prayer now, baby Oh, forever You stay in my heart and I will love you forever And never, will never be apart Oh, how I love you together, together That how it must be to live without you Would only men heartbreak for Oh 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 I love you together, together That how it must be to live without you Would only men heartbreak for me I I Oh 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 Anderrot Gracias, nuevamente Toda esta gente hermosa, gracias por venir Martu, Agus Y Pablo, gracias 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 Gracias